buenos días cómo están feliz día hermosísima creación de dios yo aquí hoy voy a estar preparando una receta que a mi familia le encanta me pidieron unas pupusas no soy del salvador no tengo no soy una experta en hacer pupusas pero le hago la lucha este así que hoy voy a estar preparando unas deliciosas pupusas a mi manera como yo las como yo las sé preparar y quédense conmigo les muestro cómo es que yo las preparo son muy fácil y muy rápidas de preparar les muestro aquí yo ya compré el chicharrón ya preparado ya está listo aquí lo puse en un bowl y le estoy agregando un poco de queso oaxaca este queso está delicioso a mí me encanta este queso le estoy poniendo nada más como la mitad de de ese tray que compré lo revuelvo muy bien y también le voy a estar agregando un poco de queso mozzarella si tú quieres tú puedes hacer solamente de puro chicharrón yo en mi caso quise hacer de chicharrón con queso estaba un poco seco así que le puse aceite para poderlo mezclar muy bien todo hay personas que preparan su chicharrón en casa lo preparan desde cociendo la carne de puerco y todo eso yo la verdad me el paso muy ocupada así que preferí nada más comprarlo y pues mucho más práctico para mí pero tú puedes hacerlo desde casa a cocer la carne y todo eso verdad también al igual aquí voy a estar preparando queso mozzarella y el resto que me quedó de queso oaxaca voy a preparar esta mezcla porque voy a hacer unas de chicharrón con queso y una solamente de queso así que vamos a mezclar esto muy bien yo aquí le puse la mitad de taza de leche leche regular para poder mezclar esto muy bien para que sea mucho más fácil miren así es como nos tiene que quedar bueno es de la manera que yo lo sé preparar verdad aquí voy a empezar a preparar la masa empecé por agregarle agua tibia y voy a amasar muy muy bien para que la masa se pueda y podamos trabajar muy bien con ella así que hay que tratarla muy bien hay que hacerle cariñitos y todo eso así como si fuera el esposo verdad este no hay que hay que amasarla muy muy bien para que sea muy fácil trabajar con la masa no se nos quiebre asegúrate de tener un traste con aceite cerca de ti para que estés usando en tus dos manos para que no se te quiebren yo aquí comienzo por rellenar la pupusa de chicharrón con queso y de esta es la manera que yo he mirado que la cierran no me es muy fácil no como les digo yo no tengo no soy una experta en hacer pupusas pero a mi familia les encantan así que le hago la lucha y esto es lo mejor que pude hacer yo pero la verdad nos quedaron muy ricas y quedaron muy deliciosas y así es como las hago miren y estoy asegurándome ponerme aceite en las manos para que no se peguen de esta es la hago la tortilla y le hago la forma aquí para que pueda entrar el relleno verdad y una vez que le ponemos el relleno la cerramos así miren de esa manera y le quitamos el exceso de masa eso lo vamos reservando y todo eso aquí es otra manera que mire que también lo puedes hacer lo pones en la tortillera y lo vas aplastando con con tu mano de esta manera así como yo lo estoy haciendo es muy fácil muy práctico miren quedan quedan muy bien miren quedan muy bien y las estás llevando al comal asegúrate que al comal a tu sartén le pongas un poco de aceite ahora vamos a probar los pupusas que me hizo mi ama están muy ricos y aquí voy a empezar por preparar las de queso miren de la misma manera se hace la tortilla el espacio en medio se rellena con lo que vayas a rellenarlos tú se van cerrando el exceso de masa se les retira me sigo poniendo aceite en mis manos para que la masa se pueda trabajar muy bien y miren de esta manera van las yo las sigo usando aquí en la tortillera ya que para mí es mucho más práctico una vez que ya tenga mucha experiencia pues ya no voy a necesitar la tortillera verdad a mí me gusta que queden bien redonditas así que aquí estoy acomodando está con la espátula y miren aquí ya tengo estas listas son de queso ya casi casi están listas así como ya casi me dicen ya llévanos al plato miren qué deliciosas esponjaditas estas son de queso qué delicia y pues bien y bien llegó mi primer cliente listo dice a ver prepárame unas a ver si sí quedaron deliciosas mi esposo mi primer cliente y aquí les comparto un vídeo aparte de la receta del curtido como es que yo lo preparo aquí yo las vamos a disfrutar con una salsa que ya tenía preparada de aguacate con chile habanero miren estas son mías de queso qué delicias se las recomiendo que ya está listo y se las recomiendo que ya está listo de aguacate con chile habanero